Planeta tierra, lugar donde habitamos y vivimos Pero más sin embargo somos quien la destruimos Buscando una mejora, más preguntas sin respuestas en un mundo donde Hasta respirar nos cuesta el hombro y por hoy En estos tiempos se apuñala, su ambición por el dinero hace que se corran las balas Pueblos se manifiestan buscando ser escuchados Listeria colectiva, rebeldía, puños alzados, pensamientos extremistas Diciendo que el remedio es el fin de una causa justificada por medios Nos hemos convertido en fríos individualistas Dejándonos llevar por lo que se ve a simple vista En un mundo material, donde el amor no existe Donde el único que importa cuánto es lo caro que vistes Donde modas comerciales nos hacen indiferentes Ante una realidad que no se ve pero se siente Nos pasamos el tiempo y más prioridad le damos Este zapato nuevo y el carro que anhelamos Olvidándonos de aquello que ni damos importancia Radica en lo bello como los tiempos de infancia No quiero guerras, no quiero armas No quiero un mundo que lleve sangre en sus palmas No quiero muertes, no más sicarios Lo mismo que borran esa sonrisa del barrio No quiero guerras, no quiero armas No quiero un mundo que lleve sangre en sus palmas No quiero muertes, no más sicarios Lo mismo que borran esa sonrisa del barrio Por otro lado escuelas que adoctrinan competencia Competimos sin mirar cuáles serán las consecuencias Nos matamos por tierras, dinero y herencia Y dejamos niños sin padres a causa de la violencia Somos causantes de esta realidad muy trágica De la violencia en Siria y de las muertes en África Basta ya de esas ideas que no nos unen Solo generan diferencia y pelea Yo les pregunto, líderes de gran fortuna Quisiera que me dean explicación alguna Porque se invierte más en armamentos para guerra Que perradicar la sangre, la pobreza y la hambruna Dime cuántos dineros hace a tu sed de poder Dime cuántos niños más de hambre tienen que fallecer Hoy me dirijo al mundo como el que no está de acuerdo Como al loco que lo señalan de loco siendo cuerdo Pero es mucho más fácil conseguir par de metales Y usar la violencia para implantar ideales Creer que un mañana se forja a punte fusiles Con la muerte de miles, pequeños y civiles No hay sobre la tierra argumento que argumente La muerte de quien habría sido un inocente Mi amigo, ¿cuándo es que comprenderás Que de nada sirven guerras si no luchas por la paz? No quiero guerras, no quiero armas No quiero un mundo que lleve sangre en sus palmas No quiero muertes, no más sicarios Los mismos que borran esa sonrisa del barrio No quiero guerras, no quiero armas No quiero un mundo que lleve sangre en sus palmas No quiero muertes, no más sicarios Los mismos que borran esa sonrisa del barrio Las bombas podrán matar a los hambrientos A los enfermos A los ignorantes Pero no pueden matar el hambre Las enfermedades La ignorancia No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos Pero no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos chatter Gracias.